Ya vimos anteriormente, algunos datos curiosos de la realización de The Lost World. Una adaptación del libro de Doile, que originó todos los films de dinosaurios y criaturas gigantes. Y hoy veremos todas las criaturas de The Lost World original de 1925. Y sin más comencemos con este video. Después de hablarle por muchas ocasiones Marcel Delgado aceptó trabajar con O'Brien en The Lost World. Y en busca de inspiración, Delgado fue ver las pinturas de Charles R. Knig, el padre de la restauración paleontológica moderna que trabajaba en el Museo Americano de Historia Natural. En 1924. Las pinturas de Knig eran tan precisas como la ciencia podía hacerlas. En su momento eran lo más moderno y realista en panteología. Marcel Delgado creó 49 o 50 modelos stop motion en total. Eran representaciones casi idénticas de las pinturas de Knig. Los dinosaurios de The Lost World hasta ahora siguen siendo hoy unos de los modelos más precisos, jamás vistos en una película basada en lo que la ciencia sabía en ese momento. Los modelos que Delgado fabricó fueron llevados por armaduras durales de bola y encaje, sobre las cuales se aplicaron musculatura de espuma y pieles de látex detalladas. Muchos de ellos incluían una vejiga de aire para efectos respiratorios. El Teranodonense no es un dinosaurio. Pero es la primera criatura prehistórica que aparece. Cuando lo ven este es, llamado erróneamente Teroractylus. Y después Kú mata y se come a un joven Toxodon. Más tarde un desafortunado Teranodon. Volaría cuando un Agataumas fue asesinado por un Tiranosaurus rex. Este al ver al reptil volador saltó y lo atrapó. Con sus dientes le arrancó una ala y finalmente lo aplastó en el suelo. En la película aparece un Edmontosaurus. Este estaba comiendo cuando de pronto. Un Ayosaurus ataca al Edmontosaurus este. Se defiende contra él. Pero es mordido en cuello y lo arrojan a un pantano. Y muere ya que le arrancaron una parte del cuello. Después el Triceratops haría su aparición. Junto a su cría comiendo. Pero ellos vieron al Ayosaurus. Y correrían junto a otro Triceratops. Y el Ayosaurus los vi y los atacó. El Triceratops escondió a su cría y luchó contra el Ayosaurus. Y le causó una herida y se marchó. Mientras comía el Agataumas. Se encontró con el Ayosaurus. Este se subió a la espalda de la criatura y empezó a morderlo. El Dinosaurio lograría quitárselo de la espalda. Y empezó a cornear al Ayosaurus. Matándolo. Y siguió comiendo. Pero poco después. Mucho más grande Tiranosaurus Rex atacó al Agataumas. Y se subió a su espalda. Luego mordió su pata, lo derribó y finalmente lo mató. Todos los antes mencionados. Escaparon de una erupción volcánica. Muchos Triceratops y Blachiosarios, Agataumas Brontosaurios. Y también haría su aparición el Estegosaurus que luego saldría unos segundos después. Durante la erupción donde todos corrían. El Tiranosaurus Rex vio a un Blachiosario y se subió a su espalda. Pero el Blachiosario usando su mandíbula logró quitárselo de encima y escapó. Y el Tiranosaurus lo siguió sin dudas el Dinosaurio. Carnívoro antagonista de la película. El Ayosaurus. Este dinosaurio primero asesinó a un herbívoro que estaba comiendo. Y le arrancó una parte del cuello. Más tarde intentó atacar a un Triceratops y a cría. Pero escapó después de ser herido un poco. Ya en la noche se acercó al campamento de los protagonista y se dispuso a atacarlos. Pero le dispararían en la nariz y después le lanzarían una antorcha y se marcharía asustado. Después terminaría en una batalla con el Agataumas. Pero no correría la misma suerte como antes. El Agataumas terribo y corneo al Ayosaurus hasta matarlo. Después de la erupción volcánica en el film. Se puede ver un grupo de los dinosaurios comiendo un cadáver. Y el más icónico y el verdadero dinosaurio antagonista. Es el Brontosaurio. Este vive en grupos con otros dinosaurios. Es el más alto del film y el primer dinosaurio en ser visto. En una parte de la película es visto un grupo de estos. Pero un Ayosaurus intentaría atacar a uno. Se rugieron el uno al otro. El Brontosaurio atacó mordiendo en el cuello al Ayosaurus. Pero el Brontosaurus terminaría cayendo en un acantilado al agua. Este no murió y fue llevado a la civilización. El Brontosaurus enloquecería entre la multitud que escapaba de él. Él derribaría a la gente con la cola. Y empezó a destruir cualquier cosa. Intento aplastar a alguien pero le dispararon en la pata. En ese mismo momento vio un póster de luz. Asustado por la luz destruyó el edificio de al lado. Y llegó a un puente donde su peso era demasiado y cayó. El Brontosaurus continuó nadando.